Hicimos un taller desde la zona de crianza comunitaria del programa nacional Primeros Años acá en el Centro Administrativo San Benito, un taller en el marco del Día de la Alimentación con recetas fáciles, nutritivas y saludables. Pensamos en un recetario que armamos para compartir con las familias con ingredientes más accesibles y económicos dentro de las posibilidades de cada familia. Trajimos recetas como paté de lentejas, budín de lentejas dulce, galletitas de lentejas también para las meriendas o los desayunos de las niñas y los niños que van a la escuela o al jardín. Humus de garbanzo, que es una pasta que se hace en base a garbanzos. Bueno, hicimos galletitas de avena, también avena y banana. Estuvimos con intercambio de recetas familiares, recetas también tradicionales en base a estos ingredientes y otros también que fueron surgiendo. Participaron en hacer las recetas, las familias participaron de esa manera, las niñas también hicieron galletitas de avena y banana. Estuvimos conversando acerca de los nutrientes, la importancia de consumir este tipo de alimentos, los ingredientes de las recetas, los procedimientos. Fue muy lindo, en un clima distendido y participativo. Eso tratamos de como de acercar a las familias alimentos que por ahí tienen en casa y la mayoría no saben cómo usarlo. Entonces por eso trajimos lentejas, garbanzos, galletitas de polenta también, para que vean que en dos minutos te haces una merienda súper saludable y práctica económica y nutritiva, que era como la idea del taller para intercambiar con las familias. Entonces lo que también queríamos acercar y era abierta la invitación a la comunidad era lo importante que es la alimentación a lo largo de toda la vida. Desde que uno está esperando un bebé, como con la forma de alimentarse uno puede influir en la salud de esa personita que está esperando a lo largo de toda su vida. Con las peques tratamos también de incentivar que es súper importante, están bien alimentadas para su crecimiento y desarrollo. Cuando ya entramos a la adulta para como una buena prevención y tratamiento de enfermedades. Entonces como tratar de acercar de una manera súper práctica y económica alimentos que por ahí no estamos muy acostumbrados a consumir. Marcela, también dijeron que todos estos recetarios van a estar disponibles a través de internet. Están disponibles, las familias que se acercaron les tomamos el teléfono y los podemos hacer como circular, no hay ningún problema para cuando necesiten. Bien, importante el hecho de asesorarse justamente de cómo se puede utilizar distintos elementos. ¿Vuelen a editar este curso más adelante? ¿Cómo va a ser la modalidad? La idea es que sí, vamos a estar convocando siempre a través de la zona de crianza, vamos a estar convocando a las familias del barrio o totalmente abierto a la comunidad para los próximos talleres. Gracias.